hola mi gente bonita bienvenidos a mi canal alexa lópez col muchas gracias por estar aquí conmigo una oportunidad más el día de hoy vamos a continuar con la reacción de franco escamilla con el monólogo rpm parte número 5 y esto aquí ya ya se está poniendo pesado vamos a ver con qué más nos sigue sorprendiendo el señor franco pero antes de eso amigos me gustaría enviarles unos saluditos porque como siempre ustedes están ahí comentando y yo de verdad que lo agradezco mucho en esta oportunidad tenemos a joseph sánchez dice estaría bien un vídeo probando tacos y esto sólo como reto bueno les cuento que para mí comer tacos es algo muy frecuente yo tengo los que me siguen por ahí en instagram saben que yo siempre digo friday day taco day lo que significa que todos los viernes yo como tacos ese es como mi premio de la semana entonces todos los viernes como taquitos pero si tengo que comer los otros días pues también los como me encanta me encanta porque es una comida relativamente saludable y rápida y rica entonces me gusta me gusta me gusta mucho y también me gustan las quesadillas me gusta el mole he probado ya ciertas cositas el pozole ahí vamos en el proceso y les cuento que me he estado entrenando me he estado entrenando para que el día que vaya a México pueda comerme un taco así con una salsa auténtica picantica pero tengo miedo tengo miedo porque a pesar de que ha ido subiendo digamos yo cuando llegué acá obviamente yo no comía nada de picante me parecía muy raro y ver que pues el esposo de mi mamá comía picante en el desayuno en el almuerzo en la comida yo era como por qué por qué hacen eso pero dije no voy a empezar a entrenarme porque si yo quiero ir a México a comer la comida auténtica obviamente tengo que comerlo con salsa picante y ahí vamos amigos ahí vamos en el entrenamiento entonces cuéntenme si les gustaría que hiciéramos un en vivo y yo me voy comiendo unos taquitos acá mientras les vamos echando salsita y vamos echando un poquito de chisme ahorita pues que ya de pronto hay un poquito más pero ustedes me contarán si quieren o les gustaría que hiciéramos algo así mientras puedo llegar a México a probar los que realmente son auténticos bueno por otro lado tenemos aquí a Dani Méndez dice por favor envíame un saludo cuando hagas una reacción a Franco así que aquí está tu saludo Dani Méndez gracias por comentar y por aquí la última persona del día de hoy es Sotero Primer dice esperaba tu vídeo ahora que fuiste a Niágara a las Cataratas del Niágara deberías ir a Jersey Shore a las playas bueno pues me parecería un buen plan también pues bien o mal aquí es donde vivo en Nueva Jersey y poderles mostrar un poquito de lo que hay alrededor de donde yo vivo pues me parece una idea muy chévere ustedes cuéntenme si son de New Jersey o saben de ciertos lugares que sean chéveres para visitar acá en New Jersey pues me cuentan yo amigos tampoco es que he tenido la oportunidad de ir a tantos sitios hay muchísimos que me faltan porque persona acá no viene de turista no no es como que hay si sólo viene a turistiar y cada ocho días voy a ir a conocer pues no porque uno tiene obligaciones tiene que trabajar tiene que pagar cuentas tiene que vivir New Jersey es uno de los estados más costosos yo no sé si ustedes lo sabían pero realmente la vida es costosa entonces hay que trabajar muchísimo para poder medianamente sostenerse a la línea entonces pues esa ha sido la razón pues también por la cual no he podido ir a conocer muchos sitios de New York entonces esperemos a ver si se da la oportunidad también de aprovechar estos espacios que tengo cerca de mí porque pues obviamente New York me gusta mucho y con respecto a las playas de acá pues bueno no son obviamente ni parecidas a las hermosas playas que tenemos en México o en Colombia pero pues es lo que hay no y entonces uno dice bueno esto nada pues ok lo tomo no además que hay hay playas muy bonitas ellos tienen acá los boardwalks que es donde ellos caminan en el borde en el boardwalk así se llama y es donde la gente camina y donde hay como tienditas y pueden haber de pronto festivales para niños y todo este tipo de cosas aquí también lo hacen en la playa entonces cuéntenme si les gustaría también que haga ese tipo de vídeos donde les muestre más acerca de lo que tengo a mi alrededor la verdad es que a mí me gustaría muchísimo poderles compartir más de mi vida en general y pues de lo que tengo a mi alrededor pero no nos alerguemos más porque después me están diciendo que yo hablo mucho si ves que ustedes me extraen continuemos con la siguiente parte aquí vamos a reírnos y a divertirnos como siempre a ver qué siguió aquí en la historia seguimos la gira de después estuvimos en londres muy poquito tiempo y pasó algo muy cagado me tocó presenciar un choque un casi choque haz de cuenta dos taxistas va saliendo del hotel casi chocaron se alcanzaron a amarrar los dos y se baja mi choque bien cagado dije oh va a haber putazo yo no tenía mi teléfono me lo grabaron no podía grabar y yo casi se baja el choque y le dice pobre wey estás bien y otro wey si si no pasó nada y se le dice en el carro no fue mi culpa no fue la mía y se le dieron la mano y se fueron no sabes lo raro que es como mexicano no sabes nada de lo que hubiera pasado aquí en Colombia me vas a pagar el convertible estar convertible es un mocho de mierda antes de chocar contigo tal cual tal cual después hicimos parada en Madrid y Barcelona ahí pude llevar a mi familia ok ¿por qué? porque no los pude llevar a toda la gira es muy caro pero les dije escojan un país y mi hija y mi esposa dijeron Francia y mi hijo dijo Londres y les dije no van a ir a España es para lo que alcanza pero ahí no necesitamos traductor entonces puedo ahorrarme milanetes aquí no se espera eso gente eran unos días entonces fui por mi familia al aeropuerto internacional de Barcelona y ya oye casi un mes sin verlos ya sabes estaba feliz mi mamá también estaba con ellos yo como están jefa mi vieja a los niños están enormes pero están iguales pensen ustedes todos los días y nos subimos al taxi y el taxista para ese chiste para esa anécdota se llamaba Manolo yo no dije nada porque es muy chistes de Manolo yo tengo un gran cariño por España pero se llamaba Manolo el problema con Manolo es que era muy metiche de esta gente que que se mete a huevo las conversaciones yo siempre digo ni quien te coja ya vienes agachado cabrón nefasto Manolo porque yo vengo hablando con mi familia tengo un mes de no verlos y estamos platicando y Manolo nos escucha hablar y se mete a la plática y nos dice a que no soy si aquí nos recogiste en el aeropuerto internacional de Barcelona tampoco eres tan pespicaz pinche Manolo pero mi esposa es educada y sus papás la querían tener contestó con educación y dijo efectivamente señor Manolo no somos de aquí y yo estaba en plan bueno ya es el hocico que nos robaron la berlina chingada y yo iba a seguir hablando a que sois mexicanos y ahí si pa de oreja dije chingada pero como sabes que sos mexicano en ningún momento no hemos dicho nada de México y me dice Manolo por de santa porque ya van como tres veces que dicen güey yo no sabía que cuando el güey identifican a un mexicano ya ves que por ejemplo nosotros identificamos un argentino cuando dice che o boludo o un colombiano porque dice parce o un venezolano porque dice pala bueno el mexicano dice güey y por alguna raza eso me sentía orgulloso y dije a huevo güey le dije que tal que decir güey y digo efectivamente Manolo de México cuando dije de México Manolo hizo esa pinche risita mis hermanos se desató es que un enano en mi cerebro una vocecita que decía de que te ríes hijo de tu puta madre ahí voy todo cagado y que tiene de gracioso México Manolo mi vieja tranquila dije es que no mames le empezó y dice Manolo no no os enojéis lo que pasa es que vosotros los mexicanos habláis muy gracioso eso es como hablan ellos yo también mamón le dije nosotros nosotros vosotros sabéis vosotros sabéis lo dicen mucho ellos que también diría algo a él él empezó o sea por qué putas estás de su lado ni lo conoces y mi vieja sabía que me robaron el teléfono y me da el suyo y me dice ten juega y lo que más me calentó fue que funcionara y Manolo nos cuenta una historia no sé si sea cierto es una historia que me contó Manolo perdón que supuestamente los españoles pronuncian la Z y la C a fi porque había un rey que se hablaba que tenía la lengua gorda como dicen en mi pueblo o Soso como dicen en otros lados Siti Sapo que dicen en el centro y sur no sé cómo se le llame médicamente el término correcto pero los que hablan a ti y a mejor ejemplo que ese que si bien alguno perdón pero no me hables porque me me voy a reír o sea no tengo esa educación esa madurez cuando alguien me dice Franco papá tú me dijiste en gato yo volteo al piso y yo claro gracias se supone que había un rey que hablaba así y los todos los súbditos por no hacerlo sentir mal hablaban igual por no hacerlo sentir diferente empezaron a hablar como él para que no se notara que él tenía un defecto de lenguaje y dije qué chingón qué bueno que ya no se usa eso no qué hueva ahorita en el país imagínate que todos tengamos que hablar como el líder no mames yo hablo como el anterior digo puras yo lo hacía por mi presidente no por pendejo no sé culé no va a haber más chistes de eso entonces Manolo se puso en plan turístico tienen que ir a la rampa y al mercado de no sé qué más tienen que ir a la barceloneta te tengo que cagar en tu puta madre va bien y luego hubo un silencio yo volví a hablar con mi esposa con mis niños Manolo sintió que estaba perdiendo al público que necesitaba atención y nos dice esto no lo puedes inventar les cuento un chiste de mexicanos wow no sabe con quién no sabe leer al público de mi tiempo mi mirado mexicano se ofendió mucho pero a mi lado comediante decía quiero escuchar el pinche chiste le dije a ver Manolo aviéndote tu chiste de mexicanos pero mientras dije eso traté de acordarme de todos los chistes de mexicanos que te sé me dice que se va a guardar como munición y dije me equivocaste de pasajero este viejo pendejo que de aquí está la vas a perder que de aquí está la vas a perder hijo culero que hace todos los chistes de polo polo vas a mamar vas a mamar ay una venganza y dice Manolo es que no es chiste es algo que es verdad ay muy mal peor no estás peor Manolo que hasta putazos te van a caer hoy debo reconocer que lo que dijo no estuvo tan feo lo que pasa es que dicen dicen pero Daniel no tiene huevos usa esa de dicen dicen que allá en México todos los hombres se llaman Juan o Francisco dije pues está culero tu chiste de Manolo está mal fundamentado en México hay una gran variedad de nombres y me dice ¿cómo te llamas? Francisco me llamo chinga tu madre una palabra náhuatl que significa guerrero de fuego chingas a tu madre no puses camillas yo me llamo ¿o eres loco? y el franco y el francisco no lo digo que no me llamo y luego me dice mi esposa pregúntale lo que querías preguntar ahí te va cuando llegamos a Barcelona nos enteramos que Cataluña es una región de España donde está Barcelona Tarraguana y otras ciudades que desgraciadamente no conozco porque no conozco su equipo de fútbol ¿ok? mi geografía está basada en clubes lo siento pero Cataluña es una región de España una región que produce mucho que genera bastante y desde hace muchos años desde los ochentas que yo recuerdo existe esta disconformidad que se quieren quieren independizarse de España ¿ok? y España desde siempre les ha dicho no les vamos a dar independencia ¿por qué? porque Cataluña es una región importante que produce mucho dinero no la quieren perder obviamente y los catalanes muchos de ellos se consideran más catalán que español se quieren independizar en noviembre del 2017 hubo unas votaciones la gente salió a las urnas y la mayoría votó porque Cataluña fue un país independiente eligieron a su presidente un güey que se pide a Puigdemont algo así no la quiero cagar y gobierno federal español dijo no reconocemos como oficial esta votación no les valemos su independencia pusieron una orden de aprehensión contra el elegido presidente y mandó a la guardia civil es la policía pero en España y hubo gente que se quejó que fueron golpeados por la policía por la guardia civil hubo heridos de bala de goma llegaron destruyendo casillas fue un tema muy delicado de derechos humanos muy delicado al grado que se hablaba en redes sociales que los catalanes se iban a levantar en armas en una guerra en una revolución una lucha por su independencia todo esto mientras tu pendejo anda dando show en Barcelona y peor aún llevé a mi familia a una ciudad que probablemente se iba a levantar en armas entonces estaba todo culiado le pregunté a Manolo le dije Manolo con todo respeto te pregunto lo siguiente sé que les negaron la independencia de España pero es es cierto que va a haber una revolución tu crees que vaya a haber golpes Manolo tu ganas en la calle que es escuchado nadie sabe más que un taxista estas de acuerdo se saben todos los chisles entonces le pregunté oye que onda me voy a la embajada me encierro en el hotel que me sugieres hacer y mis hermanos hay cosas que no puedes inventar Manolo dijo extrañado como un mexicano que le tiene miedo a las balas mira con ese comentario hasta mi vieja es enojo volteo mi esposa a ver me dijo que le pasa a este señor le digo te estoy diciendo pero tenias que defender a tu puto novio Manolo ojala y se casen tengan un chingo de hijos taxistas nadie peleaba a Manolo Manolo la cagó perdió el público en un solo comentario yo venia riendome viejo pendejo sigas haciendo un chistosito y Manolo sintió que la cagó y en una de esas que voy viendo el retrovisor Manolo volteo al mismo tiempo y nuestras miradas se cruzaron y yo lo vi y el vio que lo vi y yo vi que el vio que lo vi no se si me explico pero ya no puedes negar que estamos viéndonos y Manolo por hacer plática me dice y que cuenta no y esto mamón que cuenta quien que cuenta México que no grandes hay allá con los mexicanos una no más dije que nosotros si pudimos independizarnos de España así la solté en Barcelona le dio duro le dio duro le pudo dar la vengancita y una vez como le hicimos Manolo a balazo un patarabono tuyo se lo cargó a su puta madre y quiero aclarar que no es contra el país mi respeto es para España yo me enamoré de Madrid de su gran villa de Barcelona y la rancla son grandes personas son nuestra madre patria que vive el rey pero que chinga su madre Manolo que vive el rey buenísimo muy interesante lo de la historia de verdad de que pues no sé si qué tan cierto sea de que esa sea la razón por la cual pues los españoles hablen así dependiendo de lo que él dijo del rey muy interesante un nuevo dato que aprendí también de los videos de Franco y en general obviamente muy chistoso me encanta como él aplica el humor a su vida cotidiana de todo lo que le está pasando en realidad es su vida son todas estas historias que le pasan en su carrera en lo que hace en su día a día y que las pueda compartir con la gente y aparte pues hacernos reír buenísimo entonces ya conocimos a nuestro famoso Manolo amigos muchas gracias por estar aquí conmigo espero que se hayan divertido se hayan reído como yo recuerden que si quieren apoyar mi canal lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis nuevos videos eso ha sido todo por esta oportunidad bye